Porque sabemos que los días pueden ser difíciles, que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para reanudar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Saludos y bendiciones a todos nuestros amados hermanos en todas las naciones, a todos nuestros amados hermanos de la iglesia que Dios nos ha dado a pastorear y a usted mi querido amigo y hermano, a ustedes de todas las naciones. Les bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro santo Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo, Yeshua el Hijo del Dios Altísimo. A Él servimos y a Él amamos y de Él queremos compartir. Estábamos precisamente compartiendo anteriormente, en el segmento anterior o en el programa anterior, estábamos compartiendo sobre el plan original de Dios en el huerto para el hombre, que lo conociera como el alimento y como Dios se revela al hombre desde Génesis capítulo 2.9 como el alimento cuando se muestra como el árbol de vida. Pero ese árbol de vida era el alimento que Dios quería que el hombre comiera de él, para que el hombre aprendiera a depender, a vivir comiendo de él, viviera anhelando de él, viviera nutriéndose de él, viviera aprendiendo a existir y a vivir a través del árbol de vida que es el alimento. Pero vimos también cómo ese árbol de vida, ese alimento se convierte por causa de que el hombre lo rechaza, rechaza comer del árbol de vida y come del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y entonces, en lugar de comer la verdad, come lo que es la religión, el sistema del mundo. Y entonces, en el capítulo 12 de Éxodo, se revela a Israel como el cordero, ya no como el árbol de vida, sino ahora como el cordero. Ese cordero que sería inmolado cien miles de años después y que serviría como el pan de vida al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia de Cristo. Sería para nosotros el cordero inmolado en la cruz del Calvario. Pero entonces veamos aquí dos aspectos importantísimos que Dios quiere que conozcamos y veamos del cordero de Dios, o del cordero. En Éxodo, capítulo 12, dos aspectos importantísimos que están ligados, que es vital que lo liguemos, que es vital que entendamos que son uno, los dos aspectos. Número uno, leamos lo que ya en otras oportunidades hemos leído para ustedes, que dice en el capítulo 12. Tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Verso 8 Verso 12 Verso 12 Dos aspectos importantísimos aquí que tenemos que entender. Israel fue protegido. Israel fue protegido, Israel fue redimido, Israel fue salvo por causa de la sangre de aquel cordero que tipificaba a Cristo. Pero nosotros, hoy como creyentes, hoy como iglesia, también la sangre de aquel cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para su redención y la mía. La sangre preciosa del Hijo de Dios nos ha acercado, nos ha hecho cercanos a Dios porque estábamos separados de Dios. La sangre preciosa del Hijo de Dios nos pone en paz con Dios porque éramos enemigos de Dios. La sangre preciosa del Hijo de Dios nos salvó de la ira de Dios porque obviamente estábamos en pecados, en nuestros delitos y pecados y lógicamente la ira de Dios vendría sobre nuestras vidas. Pero la sangre preciosa del Hijo de Dios nos salvó de Dios, la sangre preciosa del Hijo de Dios quitó la pared, quitó la pared que nos separaba de Dios. Y ahora podemos acceder al trono de la divina gracia para hallar el oportuno socorro por medio de su sangre preciosa. La sangre del Cordero de Dios nos confirma de que somos libres, libres del poder de Satanás, libres del poder del diablo. La sangre de Cristo nos da victoria, la sangre de Cristo nos establece en los pactos de Dios. Pero volvamos a Éxodo capítulo 12. Israel entonces fue salvo de la muerte también por causa de la sangre porque Dios salvó a Israel en Egipto. Dios salvó a Israel dentro de la tierra de Egipto, pero Israel necesitaba, qué tremendo, Israel necesitaba el poder, necesitaba la capacidad, necesitaba la fuerza, necesitaba la actitud para poder salir de Egipto. ¿Cómo lo iban a hacer? Dios trajo la sangre para protección, Dios trajo la sangre para protección y salvación, pero había otro aspecto tan vital como la sangre del Cordero. Había otro aspecto tan importante y unido a la sangre que es el segundo aspecto y es donde dice en el versículo 8 del capítulo 12 del libro de Éxodo y aquella noche comerán la carne, no era solamente la sangre puesta en los dinteles de las puertas y ventanas como señal de protección o señal de salvación. Dios no quería solamente que el pueblo de Israel lo conociera como libertador, no quería solamente que el pueblo de Israel lo conociera como el salvador. Dios quería que el pueblo de Israel lo conociera a otro nivel, no solamente la salvación es suficiente hermanos para tanto embate, para tanta, tanta lucha, para tanta guerra espiritual que libra la iglesia de Cristo. Es tan vital la sangre para nuestra salvación como comer al Cordero, es tan vital estar nutriéndonos en nuestro espíritu de la palabra de Dios, es tan vital hacer de Cristo la porción diaria de cada uno de nosotros, es tan vital la dependencia de Dios en cada día en nuestras casas, cada día en nuestras familias, es tan vital poner la sangre y comer la carne, es tan vital. Dos elementos que van ligados, dos elementos que no pueden ser separados, dos elementos que conforman lo que es la salvación. Solo comiendo el Cordero, solo comiendo la carne de aquel Cordero, que fue matado y que tipificaba a Cristo que iba a ser el Cordero de la Pascua. Como dijo Pablo, Cristo es el Cordero de la Pascua, que ya ha sido sacrificado. Entonces, tenían, la sangre era puesta externamente, hablaba por protección, hablaba por salvación, pero el Cordero lo comían dentro, en la intimidad de la casa y necesitaban comer la carne para poder tener el poder, la fuerza de poder vencer a Faraón. Por el temor que había influido el sistema antidiós sobre ellos. El poder de temor, estaban paralizados. Es que el temor paraliza, señoras y señores. Entonces, necesitaban, necesitaban los dos aspectos. Número uno, poner la sangre como señal para que el destruidor no pudiera penetrar. Y es la sangre de Cristo, hoy en día, la que nos protege de todo virus, de todo germen, de toda bacteria, de todo microbio, de toda maldad, de toda obra del diablo, de todo lo que se levante contra la iglesia de Cristo. La sangre de Cristo tiene que ser la señal en nuestras vidas, pero tenemos que estar comiendo el Cordero, señoras y señores. No podemos quedarnos con Cristo como la salvación solamente. Hemos humanizado a Cristo, porque nos hemos quedado en el aspecto de la salvación. Y necesitamos ir a otro nivel, necesitamos ir a otra dimensión. Es el anhelo de Dios que lo comamos, que comamos de su carne, que es la palabra. Y entonces, para poder salir de Egipto, necesitaban y continuar el camino de la salvación, necesitaban el primer aspecto, vuelvo y repito, la sangre que les traía protección, les traía salvación. Pero tenían que pasar por el segundo aspecto, que era comer la carne, comer la carne. ¿Por qué? Porque en Él estaba la vida, porque en el Cordero está la vida, porque en Cristo está la vida. En Cristo está la victoria, en Cristo está la fuerza, en Cristo está la unción, en Cristo está la protección, en Cristo está el gozo, en Cristo está la salud, en Cristo está la paz, en Cristo está su victoria, en Cristo está sus conquistas. Él es todo, porque en Él está la vida. No es solamente la sangre, es comer el cordero, es alimentarnos del cordero, es vivir comiendo del cordero. Por eso Juan dice de la siguiente manera, y Jesús en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 6, dice de la siguiente manera. Jesús se revela ahora, ya no solo como el cordero de Dios, como el cordero en Éxodo, se revela ahora como el pan de vida. Juan capítulo 6, y dice, yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, y el pan que yo le daré es mi carne. ¿Se da cuenta? Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Imagínense, imagínense el impacto, el golpe para el sistema religioso, para la mente natural. Imagínense, Cristo revelándose como el pan de vida, y diciendo, el pan que yo le daré es mi carne. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pensando este? ¿Qué está creyendo este? Que somos caníbales. Póngase a pensar. Hubo en ellos confusión, que Cristo se ofreciera como el pan de vida, y decir, el pan que yo les doy es mi carne. Hubo confusión en ellos. Hubo una reacción impresionante. Se salía de todo lo normal. Pero ese es el Señor. Entonces dice Jesús, de cierto de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre, es verdadera bebida. Ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Quizás usted todavía no lo entiende. Porque Dios lo que quiere es que pasemos de ese nivel, de tenerlo como el Salvador, de tenerlo como el Señor, dame, Señor, visítame, Señor, próspérame, Señor, me, amé, como las ovejitas, berriando. Dios lo que quiere es que lo conozcamos a otro nivel. Dios lo que quiere es que lo conozcamos en otra dimensión. Dios lo que quiere es que entremos a la dimensión de lo sobrenatural, a la dimensión de lo milagroso, a la dimensión de lo ilimitado, de comer su carne. Pero para entrar a ese nivel, para entrar a esa dimensión, necesitamos precisamente estarlo comiendo. Es tenerlo como alimento, es tenerlo como mi porción diaria, es tenerlo como el pan de cada día, es tenerlo en la oración, en la adoración. Es entrar en la meditación de la palabra, es sacar tiempo para la palabra, es declarar la palabra, es hablar la palabra, es hablársela a las circunstancias, es hablársela al diablo, es hablársela a Dios mismo, es meditar en la palabra, es renovar la mente a través de los pensamientos de la palabra. Es poner los pensamientos de Dios en mi mente, es poner los pensamientos de Dios en el corazón. Es lo que va, es lo que hace que comamos la carne y es lo que hace que entremos a la dimensión de lo sobrenatural, señoras y señores. Y dice, y mi sangre es la verdadera bebida, porque la sangre es la revelación de Cristo. No vamos a tener mayor conocimiento de Dios si no comemos la carne y no bebemos la sangre. No vamos a tener una mayor revelación de Cristo como el Salvador si no lo tenemos como nuestro Redentor, como nuestro Amo, como nuestro Kirios, como nuestro Señor. Como el Dios ilimitado, como el Dios todopoderoso, como el Dios omnipotente. Pérenlo a Él que todo lo creado, lo visto, lo no visto, todos los astros, los satélites, toda la Vía Láctea es un punto en su dedo, un punto en su dedo. Ese es Dios, ese es Yeshua, el Hijo del Dios Altísimo. Ese es el poder del Espíritu Santo que quiere revelar al Padre y que Cristo quiere revelar, que quiere revelar a Cristo y que Cristo quiere revelar al Padre. De eso está hablando Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. De eso se trata, permanencia. Señoras y señores, cualquier cosa nos puede sacudir si no estamos enraizados en la palabra, si no estamos enraizados en Cristo, si no estamos comiendo de Cristo. Y señoras y señores, este tiempo será un tiempo precisamente de sacudimiento, de si usted, no estando en medio del cuerpo de Cristo, reuniéndose con el cuerpo de Cristo, usted anhela tanto de la presencia de Dios como lo anhelaba cuando se reunía en la iglesia. Que no está viéndolo el pastor, que no lo están, que no está viéndolo nadie más, es cuando usted debe de ser lo que realmente hay en su corazón y en el mío. Es conocer al Señor y depender de Dios allí donde nadie nos ve, es ser íntegros allí donde nadie nos ve, es ser íntegros allí donde nadie nos conoce. De eso se trata comer, comer el cordero, de eso se trata. Y Jesús dijo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. El que me come, él también vivirá por mí. De manera que nosotros como Israel necesitamos también el primer aspecto que es la redención. Ese primer aspecto que es la redención que obtenemos a través del derramamiento de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Pero debemos de avanzar al segundo aspecto que es comer el Cordero. Es comer al Cordero porque en él está la vida, porque en él está la fuerza, porque en él está el poder, porque en él está la unción, porque en él está el gobierno, porque en él está el dominio, porque en él está la autoridad, porque en él está la energía y la provisión que necesitamos para caminar cada día fuera de la influencia de Egipto, fuera de la influencia de este mundo. Necesitamos entonces comer al Cordero, adorando, sacando tiempo para adorarlo, para tener comunión con él, permaneciendo en él, que él sea la porción de cada día de nosotros, como enseñó Jesús en el Padre nuestro. Danos el pan de cada día. Que él sea la porción diaria de nuestras vidas, que hay un anhelo de su presencia, que hay un anhelo de su presencia, porque ciertamente tenemos que reconocer, señoras y señores, que el activismo, el tanto activismo en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en la empresa, con los amigos, con los compromisos sociales, tanto activismo nos ha distraído de comer al Cordero. Tanto activismo nos ha distraído de comer al Cordero. Tanto materialismo que ha crecido, la tecnología que ha crecido y todo esto, ciertamente nos distrae de estar comiendo al Cordero, nos distrae de Dios. Y solo si vemos como el Salvador o Redentor, no solamente debemos de verlo como el Salvador o nuestro Redentor, sino como el Cordero de Dios, como el proveedor de una nueva vida, como el proveedor de una nueva dimensión, como el proveedor de un nuevo nivel, como el proveedor de un nuevo caminar en autoridad, en victoria, en dominio, en gobierno, en salud, en protección, aún en medio de la crisis, aún en medio de este tiempo tan tremendo. Amados, a todo lo largo de los sagrados escritos, vemos entonces que Cristo se muestra como el alimento, como el alimento para nuestras vidas y el mandato que Dios ha dado al creyente es muy claro, comer al Cordero. Ese es el mandato para usted y para mí. Y este es el tiempo de mostrarle a Dios cuánto le amamos, cuánto le tememos, cuánto lo honramos, cuánto anhelamos de él, cuánto anhelamos de su presencia. Porque en él está la vida, porque él es el pan de vida, porque él es el manantial de agua, porque él es la frescura de mi alma, porque él es la frescura de mi espíritu, porque él es la frescura de mi ser, porque él es mi todo, porque él es la fuente de mi vida, porque él es la misma vida de Dios, porque él es el aliento de mi vida, porque él es el espíritu vivificante, porque él es la palabra viva, porque él es el gran sumo sacerdote, porque él es nuestro camino, porque él es nuestra verdad, porque él es nuestra vida. Señor, te damos gracias. Porque puedo compartir con todos los que se conectan con las redes esta verdad espiritual. Señor, no lo hemos alcanzado todo, pero proseguimos hacia la meta, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es conocerte. No solamente como el Salvador, no solamente como el Redentor, no solamente como el que nos proteges, sino como el que eres nuestra vida, el que nos ha dado la vida eterna, el que eres nuestra paz, el que eres nuestra shalom, el que eres nuestra salud, el que eres nuestra protección. Y en tiempos de crisis como estos, Señor, Tú eres nuestro libertador, Tú eres nuestro protector, Tú eres nuestro amo, Tú eres nuestro dueño, Tú eres el todo, Tú eres el todo. Tú eres el principio, porque en Ti nací, y eres el final, porque en Ti me muevo y en Ti vivo, y en Ti moriré, Señor. Señor, te doy gracias por lo que Tú eres, te doy gracias, Señor, porque Tú eres todo para mí. Tú eres mi todo, mi amo, mi dueño, mi Señor, y anhelo conocerte cada día más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He procurado poner en sus manos herramientas que lo van a llevar a victorias, a conquistas, a resultados nunca antes vistos en su vida. Y yo creo, para terminar, que hay multitudes de gentes hambrientas y hastiadas de tanto, hastiadas de tanta droga, de tanto vicio, de tanto sistema de vida, de tanto, de la forma de vida que llevan. De tanto engaño, de tanta hipocresía, pero también esas mismas multitudes de gentes están hambrientas y sedientas del Cristo, el Cordero de Dios, como el que da la vida. Y, señoras y señores, somos repartidores de pan. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Pero, usted y yo, somos repartidores de pan, que debemos de compartir a tantos que están sedientos. Y que ha sido, ese pan de vida ha sido suficiente y ha satisfecho su vida, su espíritu y su cuerpo. Que lo pueda usted compartir. Que pueda compartir esta palabra. Que pueda compartir este video. Que pueda compartir este video con tanta gente necesitada, hambrienta de esta palabra. Y no de una predicación más, hambrienta de la vida de Dios. Esta es la forma de vida del Evangelio. Esta es la forma de vida del creyente. Y este es el plan original de Dios para toda la iglesia. Que lo conozcamos como el alimento. Desde Génesis, como el árbol de vida. En Éxodo, como el Cordero. En Juan, como el pan de vida, que descendió del cielo. Hasta Apocalipsis, que de nuevo se revela como el árbol de vida. Que para el que venciere, yo le daría comer del árbol de la vida, dice el Señor Jesús. Y que Dios le bendiga y que Dios le guarde. La paz de Dios sobre ustedes se será hasta la próxima. Y recuerda, Dios te ve. Bendiciones. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida. De parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve. Siempre contigo. El Eterno bendiga tu vida.